para nadie es un secreto lo que ha pasado estos últimos años en venezuela este país ha enfrentado una crisis devastadora donde muchos han perdido la vida buscando la libertad de su nación algunos sencillamente han tenido que huir a otros países donde han enfrentado muchas necesidades pero a pesar de esto han podido salir adelante venezuela no siempre estuvo en estas condiciones este país tuvo todas las posibilidades requeridas para ser una gran potencia mundial venezuela con una de las mayores reservas de petróleo del mundo se benefició enormemente por la exportación de crudo en la década de 1970 y 1980 el país experimentó un auge económico debido a los altos precios del petróleo esto permitió un aumento significativo en los ingresos fiscales y en la capacidad de inversión pública durante los años 1950 y 1960 venezuela fue una de las economías más prósperas de américa latina con altos niveles de crecimiento económico esto permite el desarrollo de infraestructura la mejora de servicios públicos y aumento en el nivel de vida de muchos venezolanos la economía venezolana tenía un mercado interno relativamente fuerte impulsado por una demanda de bienes y servicios de una clase media emergente que tenía salarios relativamente altos en comparación con otros países de la región pero lastimosamente en la actualidad todo esto ha pasado a ser historia como un país después de ser tan poderoso pasó a tener una de las peores economías en américa latina pues esto se debe al corazón egoísta de los últimos gobernantes los cuales engañaron al pueblo prometiéndole un cambio en las necesidades que prevalecían en ese tiempo el gobierno que ha tenido este país en los últimos años ha traído una pobreza devastadora y a raíz de eso ha venido tristeza y luto en las familias venezolanas el egoísmo del gobierno de nicolás maduro ha sido tan grande que fue capaz de amenazar y amedrentar el pueblo venezolano durante su campaña política con las siguientes palabras si ustedes no quieren que venezuela caiga en un baño de sangre en una guerra civil fratricida producto de los fascistas garanticemos el más grande éxito la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo y en este otro vídeo también dijo y vamos a ganar por las buenas o por las malas vamos a ganar estas declaraciones hechas por el presidente nicolás maduro dejaron muy en claro cuáles eran sus intenciones egoístas aunque con el poder que nicolás maduro ha adquirido en los últimos años se muestre como un gobierno indestructible te tengo una buena noticia nicolás maduro si puede ser vencido como todo hombre fuerte que tiene una debilidad él no es la excepción en un vídeo maría corina machado expresó lo siguiente estamos unidos los venezolanos queremos una transformación profunda a nivel de los valores porque esto no es una lucha sólo estética y electoral hemos entendido que esto es una lucha espiritual una lucha entre el bien y el mal y sabemos que el bien siempre triunfa y que dios está con nosotros esto demuestra que maría corina ha entendido que lo que pasa en venezuela es mucho más que algo físico es algo totalmente espiritual pero la verdad es que aunque hayan cantado esto no han luchado de la manera correcta no han luchado con la única arma que puede traer una verdadera libertad al pueblo venezolano para que haya una libertad eficaz en venezuela tiene que levantarse alguien dispuesto a primero humillar su corazón delante de dios dejar toda altivez y deseos de protagonismo para que la gloria sea de dios y no de hombre sólo así venezuela podrá disfrutar de una verdadera libertad la debilidad de nicolás maduro es que su corazón está alejado de dios y no es un hombre que se ha arrepentido de su mal camino sólo la mano de dios puede destruir su mal gobierno y destronarlo de una vez por todas por eso se debe luchar unidos con el espíritu santo de dios pueda que el mundo y maría corina machado algún día llegue al poder en venezuela pero eso no garantiza de que haya una paz y una libertad genuina en dicho país la esperanza para la libertad en venezuela se llama jesús y solo dejando que él se entró en sus corazones y en el gobierno venezuela volverá a ser un país referente en su economía y en su forma de vivir en libertad probablemente se estará preguntando el por qué digo que maría corina machado está peleando en lo espiritual de manera incorrecta a pesar de que ha hecho una campaña excelente y que haya reconocido que lo que pasa en venezuela es algo espiritual pero dicen sacarias capítulo 4 versículo 6 continuó él y me dijo esta es la palabra del señor a sorobabel no por el poder ni por la fuerza sino por el espíritu dice el señor de los ejércitos maría corina machado ha expresado muchas veces que dios está con ellos y eso es una realidad sin embargo su corazón está lejos de él el deseo de dios es libertad y bendecir al pueblo venezolano por eso quiere entregar su pueblo en manos de un libertador genuino un libertador que humille su corazón delante de él y crea que la victoria viene del señor y no de mano de hombre no son los restos ni las buenas intenciones que van a traer una libertad total en lo que necesita venezuela es un corazón arrepentido y humilde el cual recibe el señor jesús en su corazón y crea que la salvación viene del señor es digno de admirar la valentía de maría corina machado en enfrentar la corrupción que hay en el gobierno de venezuela ella ha sido una mujer que no se ha rendido ante las amenazas sino que ha dado la cara en todo momento ella tiene el espíritu de débora la cual fue capaz de enfrentar a los enemigos de su nación trayendo consigo libertad restitución y prosperidad ya que se aproxima un nuevo tiempo para venezuela donde verán la redención y restitución de dios sobre su pueblo a pesar de que el enemigo ha querido pisotear este país aún hay un remanente que creen que verán el favor de dios sobre venezuela yo declaro en el nombre de jesús que la mano de jehová está sobre venezuela para libertarla completamente del yugo de la esclavitud y aplico la sangre de jesús derrama de su cabeza a causa de la corona de espinos y declaro que venezuela será completamente conquistada para cristo jesús amén espero que este vídeo haya traído claridad a tu vida y que sea de mucha bendición para ti si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a este canal darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos que dios te bendiga